Esteban, esa camiseta no es suficiente. Necesitas más. ¿Más? ¿Qué quieres decir? Ven conmigo. Ok. La chaqueta. El sombrero. Ahora estás listo para conquistar el mundo en un misa. Me siento imparable. No solo lo usas, te conviertes en él. Vístete para la aventura. Al estilo Nissan. Town y Nissan. Donde todos compran.